Estoy comiendo pan salado Y el cielo se abre más Por alta mar va mi llanto Agua que no se detendrá Sigo trepando por escalas Que me permiten mirar Las luces claras del mañana Como colores por estallar La mañana me parece Brisa serenada Y la pena se disuelve ya La mañana es un río Tras la tormenta Que te porto solo brinda paz Mira en mis ojos Como llueve Mira mis ojos En ti Haz que la vida se despierte Y se coloque de cara a mí La mañana será toda La mañana será toda Que te pronto Solo brinda paz Que te pronto Y la mañana será toda La mañana será la mañana Que te pronto Y la mañana será la mañana Que te pronto La mañana será toda prisa serenar Y con ella otra luz vendrá La mañana es un río tras la atormentada Que de pronto solo brinda paz Estoy comiendo pan salado Y el cielo se abre más Por alta mar va mi llanto Agua que no se detendrá Por alta mar va mi llanto La mañana es un río tras la atormentada La mañana es un río tras la atormentada